Yo tengo aquí a Claudio Graff que acaba de salir y que acaba de charlar con nosotros dos minutos más para charlar con ustedes, así que le voy a pasar a mi auricular. Te saluda el Chavo Fuxi y todo el equipo ahí de 90. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, Chavo, bien. Bien, bien, todo bien. Bueno, estaba como técnico interino, ahora llegó el momento, ¿vos te vas porque se va a Montenegro o ya esto lo tenías resuelto? No, no, yo me voy, o sea, exclusivamente porque se va al rol, Fisio, Secretaría Técnica, o sea, él estaba trabajando con Aguelo Figueredo y el Chavo Pinto todos los días con nosotros, incluso son la gente que nos llamó para llegar al club, nosotros teníamos contrato, digamos, hasta fin de torneo, siempre hablando de la reserva, nos habíamos hecho cargo ahora de la primera por esta situación de que, bueno, que Domínguez se había ido a la espera de ver qué decisión iban tomando, o cómo lo iban manejando en cuanto al nivel dirigencial, pero después de esto de Rolfi, o sea, no tengo ninguna duda que tenemos que irnos con él porque en definitiva fue la gente que confió en lo que podíamos llegar a hacer nosotros en reserva y en la formación de los chicos, ¿no? Antes de preguntarte por alguna situación más específica, querés saber si Fioreto y Pinto se iban a ir con vos. Sí, sí, ellos trabajan con el Rolfi, estábamos, sí, sí. Así que se van ellos también. Contame un poco en esta experiencia que tuviste, vos... Sí, pero ellos son parte de la Secretaría... Sí, sí, está claro. Ellos son parte de la Secretaría Técnica, o sea, nosotros, con el transcurso de un poquito del tiempo fuimos conformando un lindo cuerpo técnico en reserva, incluso aportando algunas cosas que todavía no tenía en primera, como psicología, área de psicología, nosotros lo teníamos en reserva, lo fuimos incorporando. Con eso, o sea, con todo lo que habíamos armado en reserva, fuimos ahora primera estos días. Así que nos vamos todos. Vos como futbolista conociste una institución, conociste Independiente, y ahora llegaste como entrenador, como entrenador de la reserva, pero como parte de un cuerpo técnico, tenías una relación fluida con Domínguez. ¿Qué descripción podés hacer de lo que es Independiente hoy, de lo que has vivido? Bueno, quiero decir, no es tan difícil de... o sea, la cuenta es rápida, ¿no? Si hay gente que decide irse de un club tan lindo e importante como Independiente, evidentemente hay algunas cosas que pasan. No, no, en mi caso personal me voy dolido porque la verdad que veníamos muy bien, trabajando para lo que nos habían contratado, que era la reserva, con chicos que estaban ya en su última etapa de formación, o algunos que fueron sorprendiendo, como Hidalgo o Vallejo, que son chicos bien chiquitos, como Enzo Franco, que ingresaron ahora a este último partido. Bueno, son chicos con una proyección muy buena y que los veníamos teniendo nosotros en reserva. Así que lo que más nos duele, digamos, es abandonar eso. Y la cuenta no es muy difícil, quiero decir, o sea, no es fácil dejar lugares de trabajo, en cualquier trabajo, o sea, tampoco no es fácil tomar una decisión de simplemente irse. O sea, ahí seguramente hay cosas que pasan. Claudio, desde afuera se percibe que Independiente hoy te expulsa, justamente, a gente de Quiere Estar, como el Rolfi Montenegro, a vos que desde arranque dijiste vamos a trabajar como si estuviéramos muchos años. O sea, ¿por qué los expulsan? Es una cuestión de ego, es una cuestión de poder. ¿Por qué pasa eso hoy? No sé bien que, en este caso no sé bien que lo habrá llevado a Rolfi a tomar la decisión exacta. Yo lo vi un ratito hoy nada más. Él me lo plantea primero como para que me acomode y vea cómo seguíamos, pero no tiene sentido. O sea, cuando me llamó Rolfi me dijo que quería que agarre la reserva porque conocía de mi formación como entrenador y que quería seguir esa línea de formación, que en definitiva es la que tiene Lanús, la que tiene talleres de Córdoba en Juvenil, y yo vengo de ahí a aprender de esos clubes que han hecho muy bien las cosas y empezar a intentar hacerlas, que fue lo que hicimos en la reserva todo este tiempo. La verdad que nos vamos reconforme y contentos con eso y dolidos a la vez, ¿no? Porque nos tocó ahora despedir sobre todo a los juveniles y esa fue una parte dolorosa del día. Claudio, te quiero hacer una pregunta en lo futbolístico. Estos pocos partidos que estuviste en primera, se los vio al equipo afectado, golpeado, le hicieron goles de arranque de partido. ¿Vos entendés que los jugadores salen a la cancha afectados por todo el problema que vive Independiente? ¿O es un tema nada más que futbolístico? ¿Que le hagan un gol rápido o que pierda un partido? Sí, bueno, eso siempre afecta, sin duda. O sea, el clima afuera cuando es negativo, como pasó el otro día, claro que afecta porque, bueno, pasa, los jugadores tampoco son tontos, o sea, no sabés que si perdés alguna pelota o te demorás en algún pase empiezan los murmullos, incluso los insultos. Es un momento que está así. En lo personal lo que noté fue que ellos se repusieron bien. O sea, con defensa fue un partido más bien parejo. De hecho, habían tenido dos oportunidades nosotros de gol y de repente estábamos perdiendo 1 a 0 con un golazo que hizo defensa. Y después los chicos la lucharon, bueno, incluso casi llegamos a empatarlo. Y este último partido contra el puntero, a los 50 segundos y perdiendo no era fácil. Y la verdad que lo hicieron muy bien después. O sea, fueron 89 minutos. La verdad que muy buenos, casi todo de Independiente. Tuvieron ellos alguna salida rápida que era normal, pero creo que se repusieron bien. Desde ese lado nos había sorprendido gratamente. Ellos no se veían débiles. Estaban fuertes, por lo menos desde lo anímico y cómo enfrentar el partido.